Cuando se perfora, sin perjuicio que está en un lugar prohibido, que no tiene impacto ambiental y que nunca se puede ver abierto ahí, ¿está? Cuando se perfora, lo primero que sale es el agua. Las bombas de la municipalidad están chupando esa agua. Quiere decir que esa cantera trabajó siempre seca. Trabajó en un lugar prohibido, clandestino, con un sinnúmero de explotación económica que representa un montón de dinero, ¿no? Y siempre seca, haciéndole la municipalidad, haciéndole el favor de sacarle el agua. Entonces, eso es materia de investigación, yo lo denuncié, está en la fiscalía y estamos esperando respuesta. Yo no digo que sean culpables de nada, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que se investigue, porque es muy llamativo, es muy llamativo que en un lugar prohibido se cumple un fondo, en abril del 2010, se perforan en el mes 7 y 8 del mismo año, dos perforaciones, habiendo una cantera, cosa que no se puede, con riesgo de contaminación. Entonces... Porque ahí es la esquina esta cosa. En la esquina y en la otra esquina. Con un radio de aspersión de 200 metros cada uno, mínimo. Entonces, es raro, es muy raro la situación, por eso nos volvimos a la obligación de denunciarlo para que la justicia lo investigue. Tampoco hemos tenido respuesta todavía. Y con el llamativo punto también que esas perforaciones tienen muy poco de encamisaje. Es decir, digamos que tienen un encamisaje de 8 y 12 metros, respectivamente, una y otra. Es decir, que también llama la atención, porque está chupando más agua de la que tiene que tener, y que están próximas las dos, cuando en realidad están muy cerquitas, no pueden entrar por el mismo radio de aspersión. Es decir, es muy técnico esto, que los profesionales en la materia de la justicia penal lo están investigando. Pero esos tres son los aspectos. Uno municipal, que nosotros tenemos la obligación de controlar, de que no se explote el lugar prohibido, porque estamos cuidando el suelo de salto. Y esto no es nuevo, viene del 2012. Sí, la decisión política del Intendente hace que esto salga a la luz, cosa que estoy totalmente de acuerdo, por eso yo firmo las denuncias y por eso voy a seguir denunciando. Lo que voy a decir desde el comienzo, sobre la justicia de Mercedes, esta gente tampoco pagó la multa que se le aplicó recientemente. No, claro, esa fue apelada. Apelada y nos volvieron en el expediente administrativo, al efecto de que ustedes no son competentes, vuelvan a hacer de vuelta el debido proceso, la parte procesal correspondiente, y después vemos. Pero el órgano de aplicación es la Provincia de Buenos Aires mediante el organismo sustentable. Esa es la realidad. La multa es de 400.000 pesos. Digamos que la multa es un accesorio a esta situación. Lo grave es que están rompiendo. La foto de ayer es digna de verla. El camión es chiquitito así, frente a una muela. Entonces, yo diría que pare con esto. Paren en cuanto a que hay que seguir evitando un daño que es tremendo, porque se pueden contaminar las napas, hasta que por lo menos la justicia decida. Lo cierto es que ahí no pueden perforar. No pueden seguir perforando. El daño ya está hecho. Lo que sí me llama mucho la atención es que esto se abrió en el 2010. El mismo 2010 se hacen dos perforaciones y se explotó hasta ahora. El año 2012 el OPDES toma conocimiento de mi parte. De mi parte. Solo. Solo. Digamos, en soledad. Eso es lo que te quiero decir. Como juez de falta. Ahora, necesitamos algún tipo de respuesta de algún funcionario que se ponga el compromiso. Es decir, nosotros estamos peleando con un tenedor, frente a un elefante. Es así. Legalmente es así. Pero de todas maneras, de todas maneras, esto lo tiene que saber el pueblo de Salto. Por más enojo, creo que ayer en la refriga que se armó con uno de los propietarios, Alessandro va a estar cuatro años y Limanto va a ser tantos años que nos persigue. Nosotros no perseguimos a nadie. Nosotros queremos, por supuesto, acá está responsable el señor Viola y sus hijos, que creo que son parte de la firma también. O ayer uno de ellos comandaba un camión. Que volcó la tierra que había cargado, la volvió a volcar a la cantera. Que sepa el pueblo de Salto que estos personajes no le hacen bien al pueblo. No le hacen bien a todo el pueblo. Pensamos en nuestros hijos, pensamos en nuestros nietos, y en todas las generaciones subsiguientes y estos personajes no pueden convivir con gente que piensa bien y con gente que quiere lo mejor para el pueblo. Son responsables de lo que está pasando. Que quede claro, esta firma, porque a veces no quedó claro, no quedó claro, y vino uno, un familiar, un hermano de este personaje, y me dicen, bueno, no especificaste qué viola. Bueno, ahora explico. Especifico qué viola es la firma. O H. Vial, Salto. Es la responsable de lo que está pasando. Y yo quisiera decir algo más. Todos aquellos que trabajan con esta firma, tendrían que, no es una amenaza, pero tendrían que recriminarle, o la gente tendría que ver lo que han hecho en Salto. Han hecho un verdadero desastre ecológico. Esa cantera va a estar ahí, no la vamos a poder tapar nunca, porque tiene 12, 15 metros de profundidad, tendrá. Véanla, véanla ustedes, señores periodistas, véanla y si me pueden decir. Los vecinos sí están indignados. Y los vecinos son los que están denunciando, y los vecinos fueron los que denunciaron ayer. Por eso hicimos el procedimiento, que tenían miedo con patrulleros, hicimos el procedimiento como correspondía. Vamos a seguir haciendo el procedimiento, vamos a seguir sobre esta gente, para que no actúe así impunemente como actúa hasta este momento. No se puede trabajar así en Salto.